A ver, para dónde, a ver... Voy a saludar porque... No, nunca le re las gracias. ¡Al bucero! ¡Sí! ¿Sabes? Creo que van a salir más tiburones en... Asplantis Asplantis Todos los que ya no salen, no salen por nada Es que se ven un montón de sombras Es que se ven un montón de sombras Además que en el mero centro hay todos dando vueltas Y el que está atorado saltando Y el que está atorado saltando Esta casa está bien ¿La habían remodelado o la viven? Yo lo que doy gracias a Dios es que ya no salen tiburones Sí, un mescar morado Sí, un mescar morado Agradecido con el guerrillo Agradecido con el guerrillo Vamos a perder esta partida No vamos a perder esta partida Sí, porque en la otra No encontramos nada, vergon Yo no pasé de asunto Bueno, yo sí, pero no dije nada Una escopeta Es que no lo dije porque dije Si no lo digo no pasa Si no lo digo no pasa Con su cara me viene Esta resupido va Esta resupido va Este turbo lo reclama Mario No hay valor ahí Puta 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 Ya se a la pie Ya se a la pie Ya se a la pie Recuerda que no han mejorado No hay valor No hay valor No hay valor ¿Cuál era la buena noticia? ¿Cuál era la buena noticia? Ahhhh Posiblemente Yo asumía que era algo que tenía que ver con Javier Iban a hacer noticias Solo que no sabían si eran buenas o mal Buenos días Solo días Va a venir Para la vacación Para la vacación Ya tiene boletos Mario ¿Dónde estás? En el edificio Y en otros ejércitos No Pero todavía ando abriendo fotos Todavía ando abriendo fotos Gracias Se cayó cerca ¿Esto va a quedar adentro? No lo sé Pero así Ya... Para vacaciones No se le puso No se le puso Ojalá no lo vayan a cagar otra vez No lo vayan a cagar otra vez ¿O qué? No le vayan a hacer el cago otra vez No le vayan a hacer el cago otra vez No, pero hoy el vuelo Pero no se le puso a la estradio Lo robo el vuelo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no 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 No Pero el Nayib va a decir que el Pagoma El Pagoma Cabal 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 Que el Rastrack No El T- El T- El T- El T- Ojo El T- ¿Qué pedales? Puta quinta, lo que estábamos hablando ayer, man. De que, de dónde se sacan las cosas de los... De Fortnite, no sé cómo se están inventando las historias. Ya vi un video, man. Que está hablando ya del evento final de esta temporada. Bueno, no lo vi, solo lo vi. La prohibió. Tiene que ver con astronautas. Es la misma cosa que tenemos en el lugar en el patio. Es todo lo demás, cabal, por eso. Exploradores, una mierda así. La primera mitad tiene que ver con historias pasadas. Y Jonesy, que Jonesy... También, también. No, 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 no. Sí, por eso mismo dicen que ella es la que tendría que ver con el evento final y que vamos a destruir el juego. De que putas. De casita a la mitad. No, 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 no. Es que el maje me desespera. Por eso no lo vi. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? La voz desespera. Ajá, la voz me desespera del maje. Ajá, me desespera del maje. ¿Qué me dijo? Gracias Gracias Te dije Puedo decir Mario que en esa jugada no avanzaste tanto terreno No porque me baje No porque me baje Para abrir ese cofre Y no tenia ni mierda Y no tenia ni mierda Pues ya no deja mashingo No 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 ¿Dónde están? Tienes que matarlos Y es que tengo super cargado Puta ¿Quién fuera Juanca? Juge Ríos que le duró 50 niveles ¿Sabes por qué no he jugado así de semana? Por aquí los escudos Aquí vienen Los voy a atraer Los voy a jugar Vaya, me hacía bien Se los atraje Ya no lo vi Yo no les he disparado Yo no les he disparado Si querías que les dispara Si querías que les dispara Hay que quedar vivo No hay que dejarlo No hay que ir Montado No hay que estar fuera No hay que estar fuera Cacharte la misión Si Hay que estar aquí Estamos matando ¿Cuántas necesitas? Uy, aquí hay, pero aquí hay Aquí me estáis, paro, me estáis Vamos a ir acá de aquí Corran, papi, pero no corran Corran, papi, corran ¿Qué había? Están buscando 400 Quizá ahí no era vos hermano ¿Cómo no haces la culpa? Es la autoridad de gente Uy, hay Para ello Vamos a ver Nos podemos matar desde aquí arriba también Si les quitan los ladrones ¿Vale? Bien Nos podemos matar desde aquí arriba Disparamos Voy algo atrás Voy algo atrás Bien, atrás, algo atrás Bien, atrás Es que me empecé a trabar Ah, ya te entiendo Ah, ya te entiendo A ver A ver No chance Una noche Es que ya te la han ejemplificado Es que se me mantendido Es que me ha traído Mierda me caí Mierda me caí La cagué La cagué No Esto, buena buena Bueno, bueno Dale, dale Dale, dale Yo ando pez por lo menos Y ando, amendo Amendo Mez, pez, pez Yo ando, saltadero Va Vale Vale Voy a agarrar la chilo Voy a detener ¿Si quieres venir? No No Vamos Espérense 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 Bien, el maje, derecha, arriba Mira, ¿qué estás haciendo? Curando, hombre Usa, maje, está arriba, está arriba de nosotros Curate, maje, van a irte, si, 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 si Si, 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 si Has que subir, si, 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 si Iba a exponer el 1. se quedan en ese área o quéacle, es nietzsche Whoa, whoa, ¿qué pasó? Si veniste. Regresate y vuélvete. Me trabé los enemigos. Todos andamos. Pero eso creo que no es mi culpa. Yo no soy el parirre. Yo soy. Allá tiene que salir corriendo. Yo estoy rotando. Para ver que lo pierda. Ya lo vi. ¿Dónde? Arriba. No sé si es el mismo, pero... Es uno blanco. No, es una mini. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Uy, de arriba. Uy. Y desde aquí también, de la nube. este ha salido de la nube este ha salido de la nube un abajo un pizquierdo es un salido de la nube no te vayas a joder este es el maestro este es el maestro el maestro el maestro el maestro para no ver las cohetes tenemos con las cohetes se mataron se mataron buena jonka ¡Venga, monja! Bien, bien Ya no nos va a recuperarme Jejeje, los últimos ¡Ah, qué mierda! Yo no sé por qué las putas se acercaron a ustedes Ay, yo estaba de lejos Andaban a reservar, reservar, seguro ¡Shitweb! ¡Shitweb! ¡Dale reyo! ¡Dale reyo! ¡No lo va a meter! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pues a ver si a mi me lo es? No, 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 no. Puta por medio de eso. Por medio de eso. Aunque no andaba escudo yo eso sí. Si, no andaba escudo yo eso sí. ¿Le dejé el de media, verdad? Si, a mi me lo dejaste. Si, a mi me lo dejaste. Voy a lucear un poco, no tengo nada Voy a rebarrar el grenade Que peloso Si No me invitaron a la tierra Viste el astiris Viste el astiris ¿Como? Al Valdebran le digo ¿Que pasó? Al Valdebran le digo ¿Que pasó? Viste el astiris Y Más ese pelo Me mame con la que me dijiste que estaba en el limite Es que esa Está en el limite De plano Esa Me ahugo pero Me ahugo feliz Me ahugo feliz Así que voy solo Me, me voy contento Me, me voy contento Claro No 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 Esta joyita Dice Seteado por Olivares Olivares, perdón Dice Dice Con el pollo Terminamos discutiendo Porque el Pollo La cagamos en LOL Creo que es una de las razones por las que discutimos Que le parece Deberian de discutir Porque el pollo Es rompehogares y traidor de amigos Es rompehogares y traidor de amigos Que estaba esperando Te estaba esperando Te estaba esperando Te iba en las cosas como son Existe Estaba esperando Por eso les leí el tweet Ah, pero ese Momo entonces necesita contexto, ¿no? Yo superé eso. Hace un montón. En las preguntas que le hacen al zurdo deberían de ponerle, ¿qué pensás acerca de romper hogares? Puta, me es sinceramente reestresa ver cómo te olvidaron el zurdo. ¡Ahí vienen los Krikosors! ¡No! Si, el zurdo, ¿qué más victoria? ¡Ah! ¡Si, Pichuna! ¡Hijos de puta, para esconderse esos malicones! Y seguramente a mí los que más en el trailer son los de la chota. Si, más, esos son los más fuertes. Y los que tienen escudos. Perdón, perdón, los de la... los de los unciles. Putando medio perro con el rifle de casa. ¡Más, y los que tienen pistola puta, tienen pulso! ¡No, no, de... son tres de sueltas! Puta de mía, me han matado hoy esto. ¡Mía, me han matado hoy esto! ¡Vamos a agarrar los pedos! ¡Mmmmm! ¡Mmm! 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 Ve a pero te ha respetar más. A ver. . ¡ praticamente, las armas de priegos! ¡Wow, they were getting down! la gente se va a caer pero bueno, los mares me fueron a buscar uno por uno como si, bajaron, uno por uno pero es que no andaban nada para descargarme hubiera entrado peces hubiera entrado... splashes otra historia y que eran malos con la shards porque te cayeron varios perca porque estaba botada si hubo uno que fue en Vergo que vencer yo no recuerdo si era el de verano o el de verano pero el puto si me pegó se entiende el talegazo ya de ahí se va a retener ya casi te mandaba a lobby ya casi te mandaba a lobby o no? alguien está llevando melky no, andlow este es lechuga ahí dejo me lo llevó me lo llevo nesse me voy a andar a escoper 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 me voy a andar a escoger me voy a andar a escoper dale mas de vos poder mas se siente bien rico cuando viajas a heal el hercho te pueden haber dado un taleo pero vos necesitas uno mira juan que ayer ya me habia dado por muerte fue por otras cosas no fue cuando dijiste que es la importancia lo importante es que lo mande al lobby al maje puteando acabaron en el techo ya bajaron uy de por allá no 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 dale quinta que esta muerto rifle quinta rifle no escuché nada pero que estaba bien no 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 mira respeto por favor sucio respeto ah hay que tener razón que vergona se ve la dorada y la roja esta mas que en el negro esta mas que en el negro a mi me llega la roja si esta bien vergona el que es que la skin de nivel 100 tambien se van desplazando tambien se van desplazando osea revisar los otros colores que se desbloquean con semanas tambien tienen modo iluminado ah pero saber en que puse ah no en el octro lo puedes ver aunque no lo tengas osea el del negro que se vuelve rojo se ve bien paloma huya pero el dorado se desbloquea hasta la semana 10 pero ver quien putas llevo con pajas 3 faltan si porque dice que el dorado se desbloquea completando 65 desafios semanales y son 7 por semana con las otras dos semanas nos llegamos con las otras dos semanas nos llegamos Mi nave están casi sincronizados En el mío no se ven sincronizados Ah bueno, ah bueno La pantalla de carga de los rocks No sé qué, no sé qué Gravity is dead Te hablo señorita Ah pero ya se van a meter los turcos Ya le van a poder decirte lo que hay de la historia No sé qué Toma, qué huevos Espérate cuánto piensas bastante 36 kills Te hemos matado con... ... ... ... ... Te hemos matado a nadie Toma ... ... ... ... Uy no ya vi ¡ZURDO! 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 ¡ZURDO González! ¡ZURDO González! Bloqueame tu historia ¡Jajaja! Este, este... Verga, verga, que no está algún perro Mira donde quieren creer ¿Dónde? Mira, este es el que va a dar un camaseo man Todo lo de licencia a la derecha Dice el presidente Oh, que ni sabes usar la aplicación Te digo man Tiene razón Permíteme, le voy a dar un follow a los zurdos Mamba Solo te va a mandar a vos man La verga En privado En privado con tu cámara verde Taggealo maje para que siempre le aparezca Si, si Yo lo puedo callar, ya estoy A ver Siii Fíjate que ahora que me estoy dando cuenta El spot donde caía antes Es pura mierda comparado con el que Con el nuevo que empecé a agarrar Para caer Ahora la nostalgia había todas Estaba 133 Construyeron una granza esa mierda Claro Que va a llegar ¿Este es una gran cosa? ¿Quien? ¿Quién está? No ¡Cajo! ¡Cajo! No, tenemos quemados Baja yo creo que el zurdo te roba a intran El troido la nada tenía ping de 500 ¡No! ¡Lucha! ¡Jejejeje! ¡No lo vean! ¡Hagan miedo! Ya que ustedes peteros Se iba a dar la punta y a llamar Andan en el sniper y se van a salir de cerca Ellos se acercan No sé, perdón No sé, perdón El puto Mario ¡Eres tranquilo! ¡Eres tranquilo! ¡Ey! ¡Es una gran punta! ¿Dónde el gato? ¡Es una daino! ¡Está bien chulo! ¡Uy! ¡Escope está morada! ¡Ay! Ya sé por qué perdimos a ella ¡Ay! Ya sé por qué perdimos a ella ¿Por qué perdimos a ella? ¿Por qué perdimos? ¡Por qué vos sacaste escar morada! ¡Por qué vos sacaste escar morada! ¡Por qué perdimos a ella! ¡Y ahí están todos! ¡Y ahí está una retorna! ¡Súper táctica! ¡Escar morada! 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 ¡Pero déjalo en el suelo! ¡No! ¡Yo acabo de dejar una Char morada! ¡Escar morada! Ya, pero tiramos la puerta Bueno, ¿dónde quedamos la otra? No, la dejé tirada No, la agarre ¿Dónde está el lobito? Ah, aquí nomás No, qué puta Calaverga, calaverga No, nunca andes Nunca andes El Glyce ¿Te llevo eso? Cabal, llegaste Venga, va, llegué. Ahí quedate. Ahí quedate, ahí quedate. Aquí hay los plazos. Ahí mismo plazos. Mi mismo plazos. Mi mismo plazos. Mi mismo plazos. Mi mismo plazos. La mera pregunta. La mera pregunta. De hecho aquí hay también. La mera también. La plazos no pueden matar ustedes también. Pero como siempre andamos todos separados. ¿Separados? Aquí nos juntamos solo para morirnos. Cabal. Cabal. Solo para revivir. Hay más de revivir. Ahí ya estamos juntos. Está después en la guerra. Y ahí escuchas a él. No, 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 no. Porque fuimos a revivir a él. Porque lo fuimos a revivir a él. Y porque no lo fuimos a revivir a él. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No puedo discutir con esa lógica. No puedo discutir. No me dejo palabras. Ya lo dije al lado. Sí. Quiero ver. ¿Si? Se va a quitar las balitas. Aquí había una casa. Sí. Está arriba. Te hay un parque. El parque. El camioncitos. Mierda, vilo Mierda, vilo Acaba de encontrar la pistola morada, puede que ganes Hey, coquito, honka, tomate Hey, coquito, mato Mierda, vilo Me lo tengo para ir aure ¿Quindale? ¡Quindale! 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 ¡Mierda! No sé por qué en todas las partidas pasadas es porque está peor, ¿no? ¡Viva la fama! Deberíamos de poder andar safe cosas, ¿no? ¡Viva la fama! Deja que va a querer andar 20, ¿no? 5 está bien ¡Más que haciéndo hubiera fama, EAR y escopete! Te voy a decir algo, lejos que me suelen matar también Pero estos siempre me matan aunque anden 5 o 2 itens ¡Viva la fama! ¡Eso sí es cierto! ¡Porque yo ya acababa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, fin de puta! ¡Ahora sí me entiendo! ¡No, no, no! ¡K-an-a, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uuuuuh! Pero estoy como caminando Si estallo ¿Cómo te vas a estar? Así pasó, Maje Mira que interesante este boom 30 segundos después ya no estaba Y se llevo mi internet de paso Ah, el del Zalancha Zalancha tierra, Maje Pero nada como el boom del Zubyuk, Maje Aquí llevo a gente Lleva a gente Lleva a gente No quería un boom Ah Deja que hay una escalera ¿Qué es loba? Pusimos, pusimos Falta una llama Salud C*** Ya tenemos con el rain, te llama Todavía ya saqué a la vía abierta Aquí hubo más Aquí hubo más, eh Ya ando full de metal, no sé por qué Tengo como el niño más afortunado del mundo Estáis, estáis estáis No estáis, estáis, acá No estáis, acá Estoy asintoboda Oh, no, 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 no No, no, no no Hace cajita man Hace cajita man Si no se va a hacer Si alguien esta cargando monedas Puta la tragueta Que lobo creo Que lobo No se va a hacer Ya las arraste Un Mario aquí Uy viene Meli Uy a mi me supieron dar de por aca Si ahí hay Buso 91 91 91 91 91 Abajo Abajo Ahí esta muerto No Lo tuve que arrematar Tuve que arrematar Que no se arrematar 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 Tu hijo de rico ¿Cuál es? No se arrematar No se arrematar Mira aquí Mira los platos Si nos matan nos matan juntos Si nos estan disparando Allá están ¿Cantado? No se arrematar No se arrematar No se arrematar Tienen malas Estar malas Muerto este Gracias Aquí arriba hay otro más aquí a mí me dieron ¡Suscríbete! ¡Lambres! 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 ¡Está ahí! ¡Estoy en el perro! ¡Está recuperando! ¡Está recuperando! ¡Está recuperando! ¡Acercate! ¡Tenidos Majes con su base en el... ¡Ey sí está pesado! ¡Baja un único! ¡Basta! ¡Basta matar! ¡Basta matar! ¡Baja! ¡No! ¡Sobrevivo! ¡Sobrevivo! ¡Ahorita quizás me dejen! ¡Mira! ¡Si querés esperate que me muera! ¡Yo ando al Grappler! ¡Yo ando al Grappler! ¡Ah va! ¡No tengo vida! ¡Está bueno! ¡Uy! ¡Qué gracia! ¡Puta! ¡Ah! ¡No! ¡Para no alcanzaba! ¡Uy! ¡Ahí están los que hay cosas más! ¡Sabe! 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 ¡Tengo que jurar! ¡Hijo de perra! ¡Un roquetazo me dio! ¡Un roquetazo me dio! ¡Un roquetazo! ¡Un roquetazo! ¡Un roquetazo! ¡Un roquetazo! ¡Un roquetazo! ¡Un roquetazo! ¡Eso es un roquetazo! ¡Un roquetazo! ¡Buenco! Ya se lo maten ¡Los cricosos! Ahí, ahí abajo No, en realidad Ya queda Un espejo, ni una mala risa Si más, ya tenemos un talento Que se te extrae la vida para la mala No te perras, no te perras No te perras No te perras, no te perras Bien, un te perras Un te perras Pala, pala, pala Solo un da para curar No, nada para... No, nada para... Estos manos vano para superar Que bien No te perras No te perras No te perras No te perras, no te perras No te perras, no te perras Ya viste, hermano, ahí al fondo Ya viste, hermano, ahí al fondo No, tío, porque tengo pinta de narzo Narzo Creo que están aquí Sí, ahí están Sí, yo también lo ando al fondo alto Como por ejemplo, el resto, el resto Estas grades Te perras No te perras No te perras No te perras No te perras Tienes otra No, Mario. No, Mario. No, Mario. No, Mario. Esto era bien sabido. Esto era bien sabido. Esto era bien sabido. Bueno, bueno. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Juanca. Desde ahí se siguió nuestra victoria, Mario. Desde que Mario decidió dejar la mierda morada atrás. Eso fue un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Guarda eso, guarda eso. Esperamos. Esperamos. Esperamos.